Buenos días a todos. Hoy vamos a asistir a un acto de reconocimiento bien especial. Son las pocas ocasiones en las que la educación logra ver cómo los jóvenes que son educados por nosotros obtienen triunfos significativos. Son los jóvenes que reciben la influencia de los docentes, la influencia de la institución y que gracias a las virtudes que tienen logran obtener grandes cosas y que nos dicen de lo que son capaces, de lo que podrán llegar a ser. Estos jóvenes son los jóvenes que logran escaparse meritoriamente a esas influencias negativas que tiene la sociedad de hoy en día por todos los lados. Que precisamente a los que más atrapa es a los niños y jóvenes porque son las mentes más débiles, son las más proclives a caer en las tentaciones de esas influencias. por eso la mayoría de estos niños y jóvenes, Daniel, ¿por qué no se sienta? Son las tentaciones en las que muchos niños y jóvenes quedan atrapados y terminan siendo seres pobres de escasa fuerza mental que no asumen nunca ningún esfuerzo ni ningún sacrificio y que por el contrario es como si estuvieran en un enorme tobogán que los lleva hacia abajo, hacia el fracaso. Y estos jóvenes que ustedes van a escuchar ahora son los jóvenes que se decidieron en algún momento a aceptar el reto. La mayoría de los jóvenes que ya están atrapados en esas influencias pobres y limitantes ni siquiera se atreven a aceptar el reto. Les da miedo a hacer cualquier actividad que los saque de esa rutina empobrecedora, limitante, frustrante y que los va a conducir en última instancia a ser parte de los fracasados en la vida. Los jóvenes que mencionamos hoy y a los que les vamos a rendir el homenaje son los jóvenes que en primer lugar le aceptaron el llamado, la convocatoria a los profesores. Los profesores les propusieron ¿Quieres participar en este reto, en este concurso, en esta Olimpiada para ver cómo te va? Y se diferencian de todos los demás en que levantan la mano y dicen sí quiero participar. Y algunos se van quedando en el camino porque en eso consiste todo reto, todo juego, todo concurso. Unos se van quedando y otros van subiendo. Pero este año le tenemos que dar el agradecimiento a un joven de 11 grados que nos hace un enorme regalo en los 30 años de vida del colegio. El enorme regalo que ya luego el profesor Diego le va a explicar a ustedes cómo es el funcionamiento de quedar de primero entre un total de 72.600 estudiantes y quedar de primero entre ese grupo de 72.600 estudiantes habla maravillas de ese joven. Nos dice que nos tenemos que sentir orgullosos. Nos dice que el mérito educativo del colegio vale la pena. Si no lo logramos con la mayoría que es normal el hecho de lograrlo con uno solo y en esa altura de calidad nos dice vale la pena el método del colegio vale la pena la estrategia educativa si hay jóvenes como ese joven que son capaces de lograr lo que ninguno de los otros fueron capaces pensó en la más franca libre a 72.600 estudiantes de todo el país y queda siendo el mejor matemático de grado 11 a nivel nacional miren ese mérito no es esa clase de joven que se va a destacar por perder el tiempo que se va a destacar por ser un irrespetuoso que se va a destacar por no atender las orientaciones de sus profesores al contrario es el joven que se deja llevar que se deja conducir que atiende las orientaciones y afortunadamente están sus padres hoy aquí porque aquí hay que decirles a ustedes y a ustedes padres de familia todas estas cosas dependen del apoyo que ustedes le dan a sus hijos los hijos que no tienen la suerte de contar con un apoyo tan decidido de los padres de familia en ese sentido a esos hijos les queda más difícil pero este joven le respondió en primer lugar a los padres a la familia le respondió al colegio atendió los valores mostró que es superior a todos los demás que es el mejor en matemáticas en grado 11 a nivel nacional y quiero resaltar que es el mejor en grado 11 porque grado 11 debe ser la prueba más difícil Diego debe ser la prueba suprema le van a medir todo el conocimiento de las matemáticas desde cuarto grado hasta 11 grado y este joven respondió como el mejor así que yo los invito jóvenes a que disfrutemos este acto y a que ustedes a los más niños a los jóvenes sientan este ejemplo como el ejemplo que hay que seguir como la influencia que hay que atender no la influencia de tanta vagatela que está hoy en la sociedad distrayéndolos dispersándolos llevándolos a caminos que no los van a conducir a nada bueno este joven es con todo orgullo el ejemplo que le podemos mostrar a la comunidad del colegio angloespañol el ejemplo para seguir y la invitación a los más niños y a los jóvenes a partir del año entrante es que vamos a formar ese equipo que va a estar en preparación permanente para las olimpiadas para los preuniversitarios para seguir el camino del conocimiento que es el verdadero tesoro no hay otro tesoro el único tesoro verdadero es el conocimiento y es el conocimiento como nos lo va a demostrar este joven que ustedes ahora van a ver yo les quiero empezar solicitándoles un aplauso al joven para que ahora cuando venga aquí ustedes le redoblen ese reconocimiento y esa admiración muchas gracias muy buenos días para todos ay como amanecimos de animados durmieron muy bien el fin de semana no como así bueno como dice don Rubén hoy vamos a hacer un pequeño homenaje a aquellos estudiantes que participaron con mucho orgullo y con mucha dedicación en las olympiadas matemáticas que hizo la universidad de antioquia para finalmente hacerle un homenaje de toda la comunidad educativa a nuestro estudiante ganador que ya se los vamos a presentar ya van a saber cuál es vamos a empezar el homenaje con todo el protocolo entonces nos vamos a descubrir la cabeza para entonar el himno nacional buenos días buenos días buenos días voy a contarles muy rápidamente en qué consiste ese reto esa invitación ese concurso estas olympiadas de matemáticas que organiza la universidad de antioquia para contextualizarnos un poco en qué fue en lo que participamos y qué fue en lo que este estudiante logró el primer lugar entonces las olympiadas de la universidad de antioquia son un proyecto que ellos iniciaron por allá en 1996 hace ya casi 27 años y lo hace el instituto de matemáticas de la facultad de ciencias exactas y naturales porque ya sabemos ya la mayoría que ha estudiado muy vicioso matemática sabe que es una ciencia exacta que no amerita ambigüedades que no permite que es que yo creo que el resultado es este sino que está sustentado en una cantidad de argumentos quienes participan y quienes pueden participar en este gran reto pues la universidad de antioquia decide que los estudiantes desde grado cuarto hasta grado once pueden inscribirse y participar cualquier estudiante de cualquier colegio del país puede estar participando en este reto ¿por qué primerito segundo y tercero no? bueno porque ellos primero necesitan todavía un poco más de acompañamiento tanto de profes como de sus papás y requieren de otras atenciones que ya en grado cuarto no son tan necesarias por eso desde grado cuarto ya pueden participar casi que solitos en estas convocatorias ¿para qué se crearon las olimpiadas? porque la universidad de antioquia nos hace esta invitación bueno lo que ellos buscan entonces es que los estudiantes de cada grado esos estudiantes que deciden aceptar la invitación refuercen sus conocimientos y puedan formular y resolver problemas puedan modelar procesos y entender los fenómenos de la realidad ¿qué quiere decir esto? que aquellos estudiantes que participan en las olimpiadas que deciden asumir ese reto son estudiantes que van a mejorar su capacidad de pensamiento crítico que van a poder tomar decisiones de forma mucho más adecuada porque el estudio de un área como las matemáticas les va a ayudar a modelar su pensamiento en esa toma de decisiones ese es entonces el objetivo principal de participar para aquellos que participaron que ya lo saben y para contarles al resto ¿qué es lo que les preguntan? ¿de qué se trata? los exámenes que les entregan los cuestionarios y todas las preguntas que están plasmadas en estas olimpiadas bueno les preguntan de cuatro grandes cosas les preguntan de aritmética o lo que se conoce como pensamiento numérico es decir el manejo de los números todas las operaciones que tengan que ver con números sumas, restas multiplicaciones divisiones potencias raíces esa cantidad de operaciones que hemos aprendido a hacer desde pequeñitos pero que solo tienen que ver con números es el primer gran bloque de preguntas un segundo bloque de preguntas la geometría que nos ayuda a ubicarnos espacialmente es decir nos hacen preguntas sobre triángulos sobre cuadrados rectángulos circunferencias y demás cualquier figura geométrica de las que aprendemos incluso desde el preescolar va a estar plasmada en ese grupo de preguntas tercer bloque y aquí ya empiezan los temas que de pronto se ven un poquito más grandes álgebra y cálculo entonces ya en algunas preguntas se cambian solo los números ya no aparecen solo los números sino que aparecen letras entre esas la más común es la X empieza a aparecer por primera vez la X en las preguntas y un último bloque de preguntas que tiene que ver con la probabilidad y la estadística que nos ayuda a modelar un poco el futuro y a entender cosas aleatorias entonces en esos cuatro bloques de preguntas se distribuyen todos los exámenes de todas las fases que ya vamos a ver un elemento muy importante que no está plasmado implícitamente ahí pero que siempre va a estar presente es que se evalúa mucho la comprensión lectora es fundamental muy 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 importante que cada vez que nos enfrentemos a un problema de matemática y en general a cualquier situación que esté escrita primero la entendamos por eso es muy importante leerla no solamente varias veces sino leerla hasta que comprendamos qué es lo que nos están preguntando teniendo este esquema claro vamos a ver cómo fue que estos estudiantes que asumieron el reto participaron las olimpiadas matemáticas están divididas primero en una primera fase fase número uno que consta de seis a doce preguntas dependiendo del grado en el que estemos inscritos los mejores puntajes de esa fase número uno clasifican a la fase número dos que consta para todos en la misma cantidad de doce preguntas exactas luego aquellos estudiantes con el mejor desempeño en esa fase número dos pasan a la fase final que a su vez está dividida en dos la fase pre-final que también consta de doce preguntas y aquellos ya es el grupito selecto pequeñito de estudiantes que tengan los mejores resultados en la pre-final clasifican a la gran final ¿qué tiene de particular estas fases? que la fase uno la fase dos y la pre-final se realizan de forma virtual es decir en el colegio en la sala de tecnología informática los estudiantes van siendo citados para que participen y hagan sus respectivos intentos y la fase final la última fase se desarrolla de forma presencial en las instalaciones de la Universidad de Antioquia en Medellín que es entonces un plus adicional que vamos a la universidad la conocemos hacemos un recorrido y participamos presencialmente en esa última prueba que consta solo de cuatro preguntas eso hace que la prueba sea muy exigente porque no hay mucho margen de que hay me quedaron un montón mal pero otro montón bien no o me queda bien lo poquito que me están preguntando o ya me fue mal para este año en el 2023 que por allá en el mes de marzo los profes de matemáticas desde primaria empezamos esa convocatoria empezamos a preguntar en nuestros salones quienes están interesados quienes quieren asumir este reto de participar y así como lo hicimos nosotros todos los colegios todos los colegios del país hicieron la misma convocatoria ¿qué pasó en el país? que 72.652 estudiantes 72.652 estudiantes aceptaron el reto y se inscribieron cada uno con sus respectivos colegios del colegio angloespañol nosotros ¿cuántos asumimos el reto? ¿cuántos creen en qué participamos? 4 35 ¿quién da más? ¿quién da menos? 40 40 60 60 32 32 32 estudiantes de todos ustedes aceptaron el reto desde grado cuarto hasta grado 11 vamos entonces a conocer quiénes fueron esos estudiantes que asumieron el reto que rompieron el esquema que rompieron algunos temores y dijeron yo quiero participar yo quiero vivir la experiencia yo quiero saber qué tanto se ve matemáticas yo quiero conocer cómo es ese concurso e iniciaron su participación voy a irlos mencionando y por favor vamos pasando al frente para que todos nos conozcan para que todos sepamos quiénes fueron aquellos que asumieron el reto de grados cuarto y quinto de la primaria asumieron el reto Isabel Quiceno Restrepo Jerónimo Sierra Narváez Josué Jaramillo Villa Juan Diego Castaño Lauren Nicole Díaz Tomás Uribe y Violeta Agudelo un aplauso para primaria por favor de grado sexto la secundaria Antonia Orejuela Cristóbal Hernández Emanuel Castaño Isabela Banegas Miguel Ángel Tobón Samantha McFaden y Vicente Betancur De grado séptimo Andrés Juan Castaño Camila Camacho Elías Pafen Jacobo Ochoa Vicente Osa y el perro tino de grado octavo Andrés Felipe Arango Jerónimo Larrea Salome Alzate y Alejandra Toro de grado noveno Martín Mejía Nicolás Mejía Samuel Jaramillo y Santiago Calderón De grado décimo Ana Sofía Ochoa Ana Sofía Ochoa Jerónimo Martínez y Juanita Bolívar Y por último de grado once los participantes fueron Samuel Tavares García y Sara Arango Gavir Un aplauso para nuestros participantes de todas las olimpiadas de todos los grados en las olimpiadas matemáticas todos ellos se enfrentaron a la primera fase todos ellos participaron en los intentos que otorgaba la universidad hicieron su mejor presentación y vamos a ver cómo algunos bueno quedaron en la primera fase no clasificaron la segunda otros clasificaron lógicamente a la fase número dos de ese grupo algunos a la pre-final y por último en la participación final vamos entonces a entregarles a ellos un pequeño certificado en homenaje a esa presentación que hicieron en las olimpiadas con el logro más alto que obtuvieron es decir si participaron en la fase uno o llegaron a la fase dos o fase pre-final y por último a la final perdón me paso por aquí bueno la universidad de antioquia la facultad de ciencias exactas y naturales y el instituto de matemáticas hace constar la participación de el nombre del niño en la fase uno para el grado en el que están de las olimpiadas matemáticas dos mil veintitrés de la fase uno Lauren Nicole Díaz Alzate Miguel Ángel Tobón Antonia Orejuela Márquez Cristóbal Hernández Palacio Camila Camacho Martínez Elías David Papen Gómez Jacobo Ochoa Bernal Andrés Felipe Arango Nicolás Mejía Gaviria Santiago Calderón Martín Mejía Henao Jerónimo Martínez Juanita Bolívar y Ana Sofía Ochoa Este grupito ya más pequeño fueron aquellos estudiantes que participando en la fase número uno obtuvieron excelentes resultados y clasificaron a la fase número dos de las olimpiadas un aplauso para ellos porfa Jerónimo Sierra Narva Tomás Uribe Ramírez Isabel Quiceno Violeta Agudelo Samantha McFaden Emanuel Castaño Isabela Banegas Vicente Betancur Vicente Osa Jerónimo Larrea Jerónimo Larrea y Sara Arango Gaviria Después de la fase 2 quedó nuestro único clasificado a la fase pre-final ya recordemos una fase que todavía es virtual en su momento fue virtual 12 preguntas que permitían elegir entonces a esos estudiantes que iban a participar en la final presencial ¿recuerdan cuántos estudiantes a nivel nacional se presentaron? muy bien 72.652 estudiantes de esos 72.652 cerca de 27.000 pasaron a la fase 2 es decir mucho menos de la mitad de los estudiantes de esos 27.000 estudiantes cerca de 1.000 pasaron a la pre-final es decir ya dentro de esos 1.000 estudiantes tenemos a Samuel y de esos 1.000 que cerca de 1.093 pasaron a la pre-final solo 100 pasaron a la fase final solo 100 estudiantes de todo el país llegaron a la fase final presencial en la Universidad de Antioquia Samuel se presenta en la fase pre-final hace su examen y clasifica a la fase final él estuvo en la fase final presencial en la Universidad de Antioquia el viernes anterior viernes 22 viernes 20 de octubre presentando ese examen con 4 preguntas antes de terminar el pequeño homenaje para los que no conocen del todo a Samuel para que apenas si han escuchado el nombre ahora vamos a conocer un poquito quién fue este estudiante que clasificó a la fase final Samuel te preparamos un pequeño homenaje voy a ver si me da la voz bueno Samuel Tavares García nació el 2 de febrero de 2007 en Río Negro estudió el preescolar en Mi Mundo Feliz también hizo grado primero y grado segundo en Mi Mundo Feliz después bueno ahora sí como que respondió vas a estudiar a recrearte de grado segundo a quinto y a grado sexto ingresa al colegio angloespañol en el año 2018 su primera directora de grupo fue Piedra Cardona después fue el profe Ferney después el profe Víctor después el profe Sergio y estos dos últimos años el profe y coordinador Diego Martínez estaba revisando su carpeta y desde que entró al colegio se ha ganado rendimiento escolar fortaleza para la libertad mejor expositor mejores pruebas acumulativas cuando hacíamos los parciales él era de los que mejor pasaba y este año también un periodo ganar rendimiento otro periodo excelencia otro periodo rendimiento y así ha ido como se alcanza y los pusimos a desencuer para el favor de los recuerdos y le hicimos un primer hito a todas las fotos de el paso de mi público y le hicimos y le hicimos y le hicimos es muy importante para Estados Unidos ya que se acabó la guerra de secesión con Lincoln como presidente y la salida totalmente destruida ese mismo año el 15 de abril John Whitewood mata a Lincoln en el teatro fantasía la fantasía se muestra como el proyecto en general y la idea guerra se muestra al principio del libro cuando se habla de la guerra se ha sido finalizado cañones el go club es especialista en estos y al principio del libro muestran algunos experimentos que generaron estos los miembros de proyectiles los miembros del club también son muy especializados en este y los miembros del libro la problemática es que no se hagan la 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 y 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 en el primer lugar del grado 11 Samuel Tabárez García y 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 bueno en la universidad de antioquia samuel obtuvo un premio de un millón y medio de un millón quinientos mil pesos por esa por ese logro y el colegio le quiere hacer un detallito también muy especial doña nadrión rubén por favor le entregan el detalle a samuel y y e este premio es un hito en la historia institucional entonces por eso le quisimos hacer este pequeño homenaje a samuel y invitarlos a todos a que vean que si se pueden que sí se lo pueden ganar. Vamos a terminar con el himno del colegio para que ya nos vayamos a los salones.